Qué frío que hace acá, qué frío, que tengo frío, estamos en el cielo, pero tengo frío, tengo frío, tengo mucho frío, hombre, ¿de qué murió? Y yo morí de frío, morí congelado, congelado, de frío, de frío, encerrado, y tú, ¿de qué moriste? Yo, yo morí de risa, pero ¿cómo, hombre, cómo vas a morir de risa? De risa, es imposible, cuéntame, porque no te creo, ¿cómo es? Morí de risa, porque es que yo sospechaba que mi esposa como que me ponía cuernos, como que me ponía cachos, como que me la jugaba, y entonces yo dije, me voy de viaje, para ver si la pillaba, y me fui, pero regresé como a las dos horas, y yo dije, abrí la puerta así de una, y dije, aquí me huele, me huele a hombre, me huele a hombre, y ella, no, no, pero no, nunca, y busqué, y yo fui, busqué en el clóset, nada, busqué debajo de la cama, nada, busqué en el baño, nada, y entonces de tanto buscar, como que me dio pena, y me dio, sí, me dieron nervios, y de los nervios me dio risa, y de tanta risa por la pena y todo, me dio un ataque, y me morí. Eres un bruto, eres un bruto, coño. ¿Por qué? Si te buscabas en la nevera, nos hubiéramos salvado los dos.